Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida al Rosario de la Paz y Virtudes, un espacio que tenemos para ir meditando sobre cada parte de vicio y virtud de Santa Ilegarda y hacer una oración de perdón. El regalo de las virtudes y el perdón es la paz en nuestros corazones, de nuestras familias, en el mundo entero. Aquí la invitación es a que por medio del perdón, pidiendo perdón por las personas que nos han ofendido con el vicio en el día de hoy, la petulancia, también pidiéndole perdón a Dios por las veces que nosotros también hemos caído en este vicio. El vicio de la petulancia es el segundo par. La semana pasada comenzamos con los seis vicios con los que no se recomienda ayunar porque aumentan con el ayuno. Por eso en este ejercicio que estamos haciendo del ayuno, comenzamos orando por estos vicios para ya. dar paso al resto, a los otros 29, hoy comenzamos con este segundo par. Luego del primero que es el amor a las cosas del mundo viene la petulancia, que hace referencia al perfeccionismo. El apego, el miedo de perder las cosas de este mundo nos vuelve perfeccionistas. La petulancia es cuando ya caemos en el desprecio de los demás, simplemente por conseguir un resultado o por cuidar ese bien al que estamos apegados. Y lo contrario a esto, lo que trae orden en ese deseo de ser buenos es la disciplina. La disciplina es el justo medio, es el querer ser mejor pero ordenadamente, sin faltar al amor. Por eso la propuesta es para que hagamos una ejaculatoria dos veces después de cada padre nuestro de María y Gloria. Y de esta manera, haciendo cuatro rosarios, perdonamos 500 veces a estas personas que nos han ofendido. Sobre todo pensamos en nuestros familiares, seres queridos, nuestro papá y nuestra mamá que quizás desde pequeños les aprendimos. Quizás si tenían este vicio, se nos pegó por este modelo de aprendizaje. Y este perdón es el que pide el Señor a Pedro que le indica que debemos perdonar 490 veces, o sea, 70 veces 7. En esta ocasión lo hacemos de la mano de la Santísima Virgen María y de la Santísima Trinidad. Bueno, de esta manera comenzamos. Nosotros lo hacemos en latín. Tenemos un formato para pedir las virtudes, el formato del rosario tradicional de 20 siglos. En cada casita, misterio, acostumbra pedir una virtud. Nosotros lo que hemos hecho es ordenarlas según las virtudes de la Santísima Trinidad. Pero en este ejercicio estamos haciendo el rosario solo para pedir una virtud y desatar un vicio. Quienes estén interesados en el formato, me pueden escribir. Bueno, comenzamos. Persignam, Santi, Crucis, Dinimisis. Deus nos te alivéranos. In nome, Patria, Esfilio, et Espíritu y Santo. Amén. Dómine, laudia mea, ápereis. E los meón anunciábil laudentum. Dómine, inaduadum. Perdón. Deus in auditorium me entende. Dómine, inaduadum, le festimo. Gloría, Patria, Esfilio, et Espíritu y Santo. Se cuterán, en principio. Et nuque, et sempre. Et in sécula, seculorum. Amén. Dignare, me laudare, te Virgo Sacrata. Da mi virtud te encontraras, te estus. María, Mater, Gracia, Mater, Misericordia. Tu nos ajos te protege de toda la muerte y su ship. Omi, Domine, Yes. Verus, Deus, et tomo, Verus. Creator, Pater, Redentor, Neus. En que creo, et espero. En que super, omnia, el Ivo. Repénitem, Proctor, Pecatamea. Patu, Deus, Bonuses, Agne, Penis, Infermico, Nires. Otras de su agracia, divante y futuris policheo. Amén. El crecimiento inicial, Señor y Dios nuestro. Dirigiría todos nuestros pensamientos, palabras y obras. Mayor un Rey, gloria vuestra. Y vos, Virgen Santísima, alcanzamos el resto de un reino. Que con toda la atención y devoción podamos rezar vuestro Santísimo Rosario, el cual es ofensamente por la exaltación de la Santa Fe Católica, nuestras necesidades espirituales y temporales, y por el bien y sufragio de vivos y juntos. Especialmente por un momento de silencio, ponemos nuestras intenciones particulares, y nos pedimos en la virtud de la disciplina para ser liberados del vicio de la petulancia. El día de hoy es sábado, ponemos los misterios gozosos, recordando que la invitación es a que se puedan hacer los otros misterios por esta misma intención. Primo misterio, Beate María Virginis, Anunciación en Contemplamo, Et Amor Celestis Petitum, Perdón. Y decimos, Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la disciplina. Con tu Hijo Jesús decimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A quienes me hirieron con el vicio de la petulancia, perdona nuestras deudas por la petulancia, como nosotros pronunciamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en esta tentación y líbranos de este mal con la disciplina. Padre, ¡Se líbranos de Amor! Amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. 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 Padre, perdónanos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. 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 Amén. El segundo misterio, de Ate María Virgenis, visitación en contemplado. Se contempla la visitación de la Santísima Virgen María y decimos, Mamá María, sé tú misma en mí y conmigo, pidiendo al Padre la virtud de la disciplina. Santo Dijo Jesús, decimos Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a quienes midieron con el vicio de la petulancia. Perdón a nuestras deudas por la petulancia, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en esta tentación y líbranos de este mal con la disciplina. Pater Nostra cuides en Cielo y Santificetum, nomentum advenia reineum tu, y de voluntas tuas y pute en Cielo et intero. Vamos a hacer esta aculatoria con todo nuestro corazón, pensando en esas personas que nos han despreciado, y también las veces que nosotros hemos desesperado, ofuscado, por el vicio del perfeccionismo. Padre, perdónalos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónalos porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, amén. Nosteco, benedicta tui, murierius, benedictus, mutus, mentes, tui, jesus. Santa María, mater tei, ahora ponedios pecaturius, nunca te inobra, amortu nostre, amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén, usted Benedicto de Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Nunca tinora, morte nostre, amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena Dominos tecum, benedicta tui Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Aunque tinora, ordenaste, amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén, usted Benedicto de Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Nunca tinora, amén, usted Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén, usted Benedicto, benedicta tui Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén, usted Benedicto, benedicta tui Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Nunca tinora, amén, usted Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén, usted Benedicto, benedicta tui Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Nunca tinora, amén, usted Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén, usted Benedicto, benedicta tui Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Nunca tinora, amén, usted Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén, usted Benedicto, benedicta tui Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Nunca tinora, amén, usted Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén, usted Benedicto, benedicta tui Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Nunca tinora, amén, usted Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María, gracia plena, amén, usted Benedicto, benedicta tui Molierios Benedicto es fruto, ven, tristo y es Santa María, Máter Rey Ora pronomis pecatorios Nunca tinora, amén, usted Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos 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 porque no sabemos lo que hacemos. Porque no sabemos lo que hacemos. De la petulancia. Perdona nuestras deudas por la petulancia como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en esta tentación y líbranos de este mal con la virtud de la disciplina. No nos dejes caer en esta tentación. No nos dejes caer en esta tentación. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. 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 Ave María, gracia plena, amén usted, benedicta a todos los diarios, benedicta a todos los frutos, benedicta a todos los diarios. Santa María, amarte el rey, ahora por no es pecado, amén usted, benedicta a todos los diarios, benedicta a todos los diarios, benedicta a todos los diarios, benedicta a todos los diarios. Santa María, amarte el rey, ahora por no es pecado, amén usted, benedicta a todos los diarios, 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 benedicta a todos los diarios. Santa María, amarte de ahora pronomis pecatorios, nunca tinor a muerte nostre, amén. Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre María, gracias plena, amén, usted con benedicta, tu bien, un viernes, benedictos, frutos, bien, Cristo, el viernes. Santa María, amarte de ahora pronomis, pecatorios, nunca tinor a muerte nostre, amén. Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre María, gracias plena, domina usted con benedicta, tu bien, un viernes, benedictos, frutos, bien, tu bien. santa María, amén, por la pronomis, pecatorios, nunca tinor a muerte nostre, amén. Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre María, gracias plena, amén, usted, benedicta, tu bien, un viernes, benedictos, frutos, bien, Cristo y Jesús. santa María, amén, santa María, y amantes de Europa, no es su fe, pero el fin. Nunca tinor a muerte nostre, amén. Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. 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 El cuarto misterio Domino Nostro y Jesucristo Presentación en mi templo Contempla Contempla la presentación de nuestro Señor Jesucristo en el templo Pedimos la virtud Mamá María, sé tú mismo en mí Conmigo, pidiendo al Padre La virtud de la disciplina Con tu Hijo Jesús decimos Padre, perdónalos Porque no saben lo que Perdónalos Porque no saben lo que hacen Pensemos en este momento En nuestra mamá O todas las figuras femeninas A nuestro alrededor Y perdona nuestras deudas Por la petulancia Como nosotros Hemos perdonado Que nos ofendió No nos dejes caer en la tentación En la tentación En la tentación Amén Padre, perdónalos Porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónalos Porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónalos Amén Amén A María Gracias a pena Amén Usted con benedicta Tú en el diario Benditos frutos Benditos Y Jesús Santa María Mater Dei Ora Perúneos Pecatorios Nunca Nunca Tignora Morte Nostre Amén Padre, perdónalos Porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónalos Porque no sabemos lo que hacemos Amén María Gracias a pena Amén Usted Benditos 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 Todavía Santa María Mater Dei Ora Perúneos Pecatorios Nunca Tignora Morte Nostre Amén Padre, perdónalos Porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónalos Porque no sabemos lo que hacemos Amén María Gracias a plena Amén Usted Bendito 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 Santa María Mater Dei Ora Perúneos Pecatorios Aunque Tignora Morte Nostre Amén Padre, perdónalos Porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónalos Porque no sabemos lo que hacemos Amén María Gracias a plena Amén Usted Bendito 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 Amén Bendito 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 ahora en usted con benedicta tu envidieros, benedicta tu frutas, benedictas tu y eso, Santa María, Manta el Rey, ora pro nobis peccatorius, no que a ti no habrá amor que el nostre, amén. Padre, perdóname, porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdóname, porque no sabemos lo que hacemos. Padre, María, gracia plena, se ven a usted con benedicta tu envidieros, benedicta tu envidieros, que no sabemos lo que hacemos. Padre, perdóname, porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, aménos teco, benedicta tu monedos, benedicta tu monedos, benedicta tu monedas, Santa María, aménos teco, por la promovies pecatoria, aunque a ti no habrá maturina usted, amén. Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Ave María, gracia plena, aménos teco, benedicta tu monedos, benedicta tu monedas, benedicta tu monedas, benedicta tu monedas, Santa María, aménos teco, por la promovies pecatoria, aunque a ti no habrá maturina usted, amén. Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Gloria, Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, amater gracia, amater misericordia, tú nos abros, te protege, tú le amas, te suscite. Padre, amater misericordia, tú le amas, te suscite. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, te suscite. Padre, amater misericordia, tú le amas, te suscite. Quinto misterio. el dominio Jesucristo invención en un templo contemplamos se contempla el hallazgo de nuestro Señor Jesucristo en el templo y decimos mamá María sé tú mismo en mí y conmigo pidiendo al Padre la virtud de la disciplina en tu hijo Jesús decimos Padre perdona nuestras deudas Padre perdónalos porque no saben lo que hacen quienes me hirieron con el vicio de la potulancia no les entengas en cuenta el mal que hacen tanto bien perdona no dejes caer en la tentación en esta tentación perdona nuestras deudas por la peculancia como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en esta tentación líbranos de este mal con la disciplina hagamos esta casita por el perdón al Padre y a todos los hombres que quizás nos han ofendido con esto por las personas del sexo más que nos han herido con la petulancia Padre nuestro cuide sin chelis ante bicheto no mentón as de reino no fía ni no hasta tú no me te entero para el nuestro pute ya no de no y de vida nuestra que quita en la de vida no nuestra en nos inducas intentaciones de libres de amén Padre perdónanos porque no sabemos ni qué hacer Padre nuestro cuide sin chelis santificetum no mentum al venia reino tu fías voluntas tu sicut in chelo et in terra Padre nuestro cotidiano dan no y so y dimiternos de vida nuestra si juz nos dimitimos de victorio nos en nos indica sin tentación se liberan nos amado amén Padre perdónanos perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Ave María gracia plena Padre perdónanos 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 porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre María, gracia plena a mí nos teco Benedicto de María Dios Benedicto de Cristo, de Cristo y de Dios Santa María, Mártel de Ahora, pero no es pecatoria Nunca te inora, Martín, Mestre, Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre María, gracia plena a mí nos teco Benedicto de María Dios Benedicto de María Dios Benedicto de Cristo, de Cristo y de Dios Santa María, Mártel de Ahora, pero no es pecatoria Nunca te inora, Martín, Mestre, Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre María, gracia plena a mí nos teco Benedicto de María Dios Benedicto de María Dios Benedicto de Cristo y de Dios Santa María, Mártel de Ahora, pero no es pecatoria Nunca te inora, Martín, Mestre, Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre María, gracia plena a mí nos teco Benedicto de María Dios Benedicto de María Dios Benedicto de María Dios Benedicto de María Dios Ahora, pero no es pecatoria Nunca te inora, Martín, Mestre, Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre María, gracia plena a mí nos teco Benedicto de María Dios Benedicto de María Dios Benedicto de Cristo y de Dios Padre, perdónanos Benedicto de María Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos Padre María, gracia plena Benedicto de María Dios Benedicto de María Dios Benedicto de María Dios Benedicto de María Dios Santa María, Mártel de Ahora, pero no es pecatoria Nunca te inora, Martín, Mestre, Amén Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos 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 Ave María, gracia plena, amén, usted, benedicta, tu inmunidad, Dios, benedicta, Cristo, en Cristo y en Cristo. Santa María, bendita, ahora, pero no es pecado, Dios nunca te inmovera, bendita, amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Gloria a Patria, Espíritu, Espíritu y Santo, se puterán en principio, nunca, et sempre, en sécula, séculorum, amén. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. Padre, perdónanos porque no sabemos lo que hacemos. María, mater, gracia, mater, misericordia, tú nos abaste, protege de toda la muerte y su cipia. Jehová niña de su dimite nove, de vita nostra, salvanos a bien infernes. Perdoquen cero, nume esa anima, preto ti me asco, a misericordia, tú a máxime indigenza. Amén. bueno vamos a hacer esta salida para que la Virgen María sopla lo que nosotros nos quedó faltando en este rosario para consolar su corazón por todos nuestros pecados de petulancia y los del mundo entero pidiendo especialmente esta virtud de la disciplina salve Regina Mater Misericordia Vita Dulce Espes Nostra Sal Ateclamamos Exumes Filiere Ate suspiramos Lleventes Enfrentes Enja Lácrima Yuma Ella Ergo Advocata Nostra Y los Tumor Misericordia Misericordia O color Van a esconder Estas Simp Misericordia Misericordia Y en la Ateclamamos Misericordia Misericordia Sumpe Amén. cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos liberados de la tristeza y de la petulancia de este mundo, y disfrutemos de la eterna disciplina y alegría. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo Inigénita, por medio de su vida, muerte y resurrección, nos otorgó los sueños de la vida eterna, que venerando humildemente el misterio del Rosario, la Santísima Virgen María, imitamos lo que contiene, y consideramos lo que promete. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestro sumo pontífice. Pater, Monseca, cuyo es en chile y santificio de tu monumento, Amén. Advenia, reñam, tu honra, fíjate, voluntas tu, que quiten chelo, et in terra. Parenos, mi cote, y adonan, nobis hoy, et miite, nobis, de esta nación, que quitenos, mi eterna, de victorio, en nos, y en nos, y en nos, y en nos, y en nos, intentaciones, el día de los amados. Amén. Ave María, gracia plena, abenus teco, benedicta tu en mulierius, benedictus fructus, ben tristum inies, santa María, mater de hoy, ora por nois, pecatorius, nunc et in hora, amén. Ave María, patria, filha, et espiritu y santo, se puteran en tu incipia, nunc et sempre, et in sécula seculorum. Amén. Oremos profielibus de fonti, requin eterna, dones, domini, el lux perpetu, lucia eis, resquincantin, paz, amén. Reginas a protección de Rosari, ora por nois, santa Micaela, arcángel, y deféndenos, interrelo, puntame, quittiam, etensidia, teobre, esto presidium, imperat, ili deus, supichis, defecamo, tu que príncipe, milicia, saliesti, satán, a los que espíritus, malignos, cua perdición en la, cua perdición en, animar un propaganto, el inmundo, divina virtud, en infierno, el trude, amén. Señor, hazme un instrumento de tu paz, en dondequiera que haya odio, siempre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, oh divino maestro, concédeme que no busques ser consolado, sino consolar, que no busques ser comprendido, sino comprender, que no busques ser amado, sino amar, que quedando es como recibo, perdonamos cuando tú me perdimos, y muy bien la motivación, en ti, nazco para la vida eterna, amén. Contigo, hoy virgen pura, y en tu poder, voy confiada, pues siendo de mi amparado, de ti amparado, mi alma volverá segura, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes, y solo, nunca nos dejes, ya que nos amamos tanto, como la verdadera madre, así nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, amén. En el nombre de Jesús, en un acto de mi libre voluntad, yo renuncio a la petulancia, la petulancia no tiene más poder sobre mí, pido la virtud de la disciplina, para que me comporte, piense y hable, según esta virtud, amén. Bueno, un feliz día, feliz noche, recuerden que, ojalá pudieran hacer los otros tres misterios, con esta misma intención, para hacer el perdón completo, de este vicio tan común en nuestra cultura, en la falta de empatía, y despreciar a los demás, por no ser perfectos. Mil bendiciones.